Rescatan a cuatro adolescentes que quedaron atrapados en Peñasco de Playa de Ventanilla. Miembros del escuadrón de emergencia tuvieron que arriesgar sus vidas para salvar a los menores. Dos departamentos fueron afectados durante incendio en edificio de La Victoria. Aparentemente, cortocircuito fue el origen del siniestro. Tras larga agonía, murió uno de los bebés que recibió dosis de vacuna contra la polio que fue prohibida. Restos del niño fueron llevados a supe para ser sepultados. Más de cuatro horas duró el desfile militar que cerró celebraciones por fiestas patrias. A lo largo de la Avenida Brasil, público se congregó para observar el paso de las Fuerzas Armadas, la Policía y los bomberos. Parada Militar no estuvo exenta de accidentes. Camarógrafo de América Televisión resultó con el tobillo fracturado durante la cobertura. Mientras que metros más allá, dos cuatrimotos chocaron cuando realizaban maniobras. Nuevamente, el ministro del Interior en el ojo de la tormenta afirmó que el aumento de la delincuencia es producto del crecimiento económico y que esta es un fenómeno internacional que padecen todos los países en desarrollo. Papa Francisco dice que no se debe marginar a homosexuales por el solo hecho de serlo y que deben ser integrados a la sociedad. Fue durante conferencia de prensa en su viaje de regreso al Vaticano.